El Servicio Meteorológico Nacional informó que para hoy dominará el ambiente gélido en gran parte del país, con fuertes rachas de viento y lluvias. ¿Qué es el Servicio Meteorológico Nacional? ¿Qué es el Servicio Meteorológico Nacional? Temperaturas mínimas de 0 a menos 5 grados en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Ciudad de México y temperaturas mínimas de 0 a 5 en Morelos y Chiapas. ¿Qué es el Servicio Meteorológico Nacional? ¿Qué es el Servicio Meteorológico Nacional? Querétaro, Hidalgo, Puebla, Laxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. También habrá tormentas de intensas a puntuales torrenciales en Chiapas, lluvias persistentes con acumulados intensos en Tabasco, lluvias persistentes con acumulados muy fuertes en Oaxaca y Veracruz. Mientras que en Campeche y Quintana Roo habrá lluvia persistente con acumulados fuertes, en Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Yucatán, caerán chubascos y lluvias dispersas en Baja California Sur, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Laxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. ¡Suscríbete al canal!